Nosotros entendemos que si se aplica el pago por calidad, muchos tambos que son chicos, que por tener menos litros, tienen una relación más alta de sólidos que los tambos grandes, podrían estar cobrando un mejor precio por esa leche. Indudablemente hay cuestiones a corregir, por ahí como lo que es somática o unidad formadora de bacterias de colonias, que eso se puede implementar y corregir en un tiempo, quizás que puede ser rápido, pero bueno, hay una discusión, se está charlando las distintas entidades, estamos teniendo reuniones periódicas para tratar de unificar criterios, pero bueno, esto se está dilatando y no son los tiempos que querríamos desde nuestra entidad tener. Para medir la calidad de la leche se requiere de laboratorios que van en el trabajo correspondiente, ¿se cuenta con eso, con esa herramienta técnica? Hoy los laboratorios están, en la anterior gestión de Arturo Videla, estaba todo para implementarlo y no se terminó de poner en práctica, hay algunos laboratorios que están funcionando, funcionan muy bien, están controlados por normas ISO, por el Inti Lácteos, o sea que está todo para hacerlo.